Hola, ¿qué tal? Buenas noches, los saludo nuevamente desde la ciudad de La Habana, cuando estoy aquí en la oficina del Centro Internacional de Prensa y ha terminado con total éxito la gira del primer presidente norteamericano por la isla Mayor de las Antillas, aquí en la ciudad de La Habana, en Cuba. Tres hechos para resaltar son las palabras que dejó entre los cubanos el presidente norteamericano. El primero de ellos, que significa que el futuro de los cubanos está en mano de los propios cubanos. Igualmente, digamos que el presidente de los estadounidenses manifestó que quiere al pueblo cubano, que apoyará al pueblo cubano y, sobre todo, que ya es hora de levantar el embargo a la isla. Pues en las calles las reacciones no se dejaron esperar. Hoy fue un día muy distinto en La Habana. Minuto a minuto los cubanos siguieron el histórico y trascendental discurso del presidente Obama en el mítico teatro Alicia Alonso, donde dijo que el embargo a Cuba es una carga obsoleta. En residencias, en establecimientos públicos, despachos oficiales y hasta en los vehículos, los cubanos no se querían perder la intervención y escucharon atentos al mandatario norteamericano. Ya en las calles de La Habana, los cubanos aseguran que la visita del hombre más poderoso del mundo fue altamente positiva para el futuro de la isla mayor de las Antillas. Que el futuro de los cubanos está en manos de los propios cubanos y que hay que levantar el bloqueo. Eso es lo fundamental. Toda, toda lo que dijo a favor de los cubanos y que siga para adelante. Lo único que no creo es que los cubanos están en Miami ahí hablando en contra de Cuba. Bueno, las palabras que más me gustaron del presidente Obama fue cuando dijo que se va a acabar el embargo a Cuba. Lo que no me gustó fue cuando dijo que no sabe cuándo, que se va a acabar pero que no sabe cuándo. Esas fueron las palabras que más me gustaron. En primer lugar, que los lazos de amistad entre los dos pueblos se sigan uniendo. Que finalmente Estados Unidos entienda que somos un país libre, que nos merecemos nuestro propio destino, o que ver si en Cuba hubiera otro problema. Yo quisiera que mejorara las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Para mejoría de nosotros e intercambio de ambos países. Porque la paz es un derecho de los colombianos, Telenoticias, FM Noticias 88.1 y el canal Nariño Televisión se unen para brindarles desde la Habana, Cuba, la más completa información en el camino a la firma del acuerdo final por la paz de Colombia. Con el patrocinio de Produfarma, distribuidor farmacéutico para Nariño y Putumayo, Alcaldía de Arboleda Berruecos, La Ruta de la Historia, Arqueología y la Religión, Ciro Delgado, Alcalde. Contraloría Departamental de Nariño, eficacia y transparencia con participación. CIM Droguería El Pilar, donde usted puede encontrar todo lo de su fórmula médica. GMF Auditores. Pinto Decoraciones. Alcaldía del Tambo. Creer para crecer. Juan Pablo Barrera, Alcalde. El canal Nariño Televisión, FM Noticias 88.1 y Telenoticias, 100% credibilidad e imparcialidad, porque entre todos podemos construir la paz.